Vamos a presentar a Matías Antunes. Si yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te des en otros labios, para que me compares hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.